Gracias por seguir conectado. Hoy les contamos la historia del pequeño Agustín, uno de los 40 menores que regresó de forma presencial al programa de Buen Comienzo ubicado en la colina de Guayabal. Él es uno de los 37 mil estudiantes que podrán regresar de forma presencial a este programa liderado por la alcaldía de Medellín. Camilo Pedraza, usted nos amplía la información. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y también para nuestros televidentes que a esta hora sintonizan la señal de Noticias Telemedellín. Y la buena noticia es que Medellín es pionera nuevamente, esta vez en la atención de los menores de dos años. Por eso hemos venido hasta este jardín Buen Comienzo, donde retoman las actividades cerca de 37 mil niños en estas sedes habilitadas por la alcaldía de Medellín. La mitad de quienes están suscritos a los programas de Buen Comienzo, los demás se encuentran desde casa. Y nos acompaña el director de la unidad administrativa especial de Buen Comienzo, quien nos va a contar precisamente, director, con las buenas tardes. Cuéntenos sobre esta iniciativa Medellín pionera, los menores de dos años nuevamente con atención. Medellín dando ejemplo siempre. Camilo y todos los televidentes, muy buenas tardes. Sí, Medellín, sin lugar a dudas, es ejemplo de lo que significa realmente garantizar los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Y hoy la grata noticia es que los menores de dos años, de tres meses a dos años, retornan a las salacunas de los programas Buen Comienzo. En una matrícula de cerca de 1.405 niños, 440 aproximadamente están en las salacunas. Y bien lo dices tú, cerca de 37 mil niños se encuentran ya de manera presencial en las otras modalidades de los programas Buen Comienzo. Director, antes de que se me vaya, precisamente nosotros llegamos aquí un poquito antes y precisamente alcanzamos a encontrar a doña Cáterin Moreno, la mamá de Agustín, uno de esos niños menores de dos años que precisamente inició su atención, regresó nuevamente al jardín el día de hoy. Aquí les contamos su historia. Agustín nació de 35 semanas y 5 días con un síndrome de dificultad respiratoria. A los dos meses le fue diagnosticado un virus respiratorio que complicó su situación. Cuando ya se recuperaba y podía salir a conocer la calle, el COVID-19 obligó al confinamiento y retrasó su encuentro con el aire libre. Entonces, el hecho de que mi bebé pueda estar acá, disfrutar de un espacio tan hermoso, de otros bebés y con el protocolo que se está atendiendo en la sala de cunas, digamos que para uno como padre en ese momento es seguro y nos da esa tranquilidad de que el bebé está en buenas manos. Como Agustín, otros 438 niños regresaron en esta modalidad de atención y el restante de los 967 matriculados regresará en las próximas semanas. Tenemos un compromiso adicional porque nosotros como padres, obviamente no vamos a querer que nuestros hijos se enfermen, entonces debemos tener mucho más compromiso con el autocuidado porque si uno se enferma, entonces enfermamos los demás niños. Actualmente, Buen Comienzo tiene operando sus cuatro modalidades con matrícula de más de 74 mil niños y niñas en las 406 sedes habilitadas para la prestación del servicio. Bueno, y luego de esta bonita historia, pues regresamos nuevamente a esta hora, los saludamos precisamente desde la comuna Guayabal, desde Buen Comienzo, La Colina, pero como estas, director, cuéntenos cuántas sedes han sido habilitadas y cuántas de estas tienen sala cunas. 406 sedes prestan servicios de los programas y servicios Buen Comienzo y de esas 406, 39 tienen el servicio de sala cunas. Bueno, y muchas gracias por atendernos, por habernos acompañado en Noticias Telemedellín y pues precisamente como ustedes lo vieron, pues estas sedes fueron reaperturadas con todos los protocolos de bioseguridad para precisamente evitar los contagios y disminuir cualquier riesgo que se pueda presentar, también dentro de la reactivación económica y social que vive Medellín. Con esa información me despido. Soy Camilo Pedraza para Noticias Telemedellín, aquí te ves.